Para compartir una charla y luego de lo que fue, como decías, Américo, este anuncio, Emiliano Sachi, politólogo, docente de la Universidad Nacional del Comahue. Buenas tardes, gracias Emiliano por estar acá una vez más. Tratar de entender un poco, no sé si se puede entender, pero bueno, al menos hablar del impacto que van a tener esto que recién escuchábamos. Sí, me parece que entender hay algunas cosas que se entienden fácilmente. En primer lugar, creo que lo que acaba de anunciar el nuevo ministro de Economía, que lo anuncia como si él no fuese parte de esta película, y recordamos que fue también ministro durante el gobierno de Mauricio Macri, de hecho empezó haciendo toda una crítica al déficit fiscal, etc. Fue un gran tomador de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri, y lo que viene, lo que anuncia, digo, en términos muy generales, una devaluación muy grande, más allá de las 10 medidas en concreto, una devaluación de aproximadamente el 120% de la moneda nacional, que a su vez no queda en clara del todo si esa devaluación va a ser una devaluación, porque se mantiene a su vez el impuesto país, si es una devaluación del 120 más el impuesto país, recordemos el impuesto país, esa diferencia que se paga cuando uno contrata un servicio, como los servicios de plataformas digitales, que hay un dólar oficial más ese impuesto, que es el impuesto también a las importaciones, cuando se importa, no se importa hoy en Argentina al dólar oficial, sino un dólar más las importaciones. Bueno, ese impuesto va a seguir existiendo, eso lo dijo, no queda en claro si el 800 va a ser el número final, o va a ser el número base, como lo que hoy es el dólar mayorista, de más ese impuesto. O sea, seguimos en un esquema, hay una devaluación bestial del 120% y a su vez seguimos en un esquema donde no hay salida del CEPO, que es teóricamente lo que ellos apostaban, donde tienden a unificar las distintas medidas, los distintos dólares que hay actualmente, pero sin embargo sigue habiendo retenciones. Lo que sí hubo hoy, durante el día de hoy, hubo bastantes idas y vueltas. Renunció el presidente del INTA, que ellos mismos habían designado, porque el sector agropecuario pedía la eliminación de las retenciones, entonces va a haber un aumento de retenciones, pero no para el sector agropecuario. Ahora en este mismo momento está reunido Caputo con el sector agropecuario, con la Sociedad Rural Argentina, que ya salió a apoyar las medidas. Digo, también eso es claro, ¿no? ¿Quiénes han salido a apoyar las medidas? Sociedad Rural Argentina, Fondo Monetario Internacional. Son los actores que hoy salen, que inmediatamente habló el ministro de Economía, salieron a acompañar, y me parece que además de eso, un plan de ajuste muy fuerte. Vemos que dice, por ejemplo, potenciar trabajo, en lo que sería la contención social de este plan de ajuste, es potenciar trabajo a valores del 2023, con el presupuesto del 2023. No se dijo nada sobre salario y jubilaciones, pero se viene rumoreando que va a ser la misma estrategia, continuar con el presupuesto del 2023, eso significaría que salarios, jubilaciones y potenciar trabajo, por ejemplo, quedan congelados a valores del 2023 y vamos a tener una devaluación del 120%. Sí, y habló del AUH un 50% de aumento, pero que es muy inferior a la devaluación que anunciaron también. En realidad creo que dijo duplicar AUH, o sea, un aumento del 100% en AUH y que viene ya desactualizada con las subidas de precios de estos últimos días, con la inflación que venimos atrastrando, y a su vez un 50% en la tarjeta alimentar. Igualmente está desfasado con la devaluación que plantean. Claramente está desfasado, vamos a ver, ellos mismos están diciendo que va a haber una devaluación, que va a haber un proceso inflacionario del 200%, quizá, vienen hablando de un 20% mensual, digo, pone como fantasma una idea de una hiperinflación que llevaría el litro de leche a 60.000 pesos, pero en realidad eso que aparece ahí como fantasma, en realidad eso, si no hiciésemos nada, vamos a ir a ese escenario para convencernos de que aceptemos un litro de leche a 1.500 pesos mañana, digo, me parece que vamos a ese escenario, pensemos hoy un litro de leche debe estar a 400, 500 pesos, no sé, porque hubo movimientos de precios estos días y no sabemos los precios de las cosas, digo, con una devaluación del 120%, que se va a arrastrar a precios, o sea, porque también hay como la esperanza, digo, la esperanza de estos procesos de devaluación, de shock, es que no vayan a precios, de hecho, estuvo Mondino, ayer la canciller Mondino, diciendo, bueno, en algún momento van a dejar de aumentar los precios cuando la gente no pueda comprar, pero eso significa que la gente no pueda comer, eso significa que la gente no pueda consumir, me parece, ¿cuál es el límite de ese ajuste? Y me parece que lo que vamos a vivir ahora es eso, vamos a vivir un proceso de destrucción del salario, de la capacidad de consumo, de la capacidad de alimentarse, de eso estamos hablando cuando decimos capacidad de consumo, de ir a comprar, digo, si estos días han sido días ya espeluznantes en los lugares, en los supermercados, lo que se viene va a ser de ese mismo tenor, no parece más allá de esas medidas concretas respecto a UAH y a plan alimentar, no parece que haya ningún otro tipo de política de contención y al mismo tiempo se avisa ya que no va a haber transferencias discrecionales a las provincias, otra serie de medidas. Sin obra pública. Sin obra pública, eso significa mañana mismo ya despidos en todo el país porque si se paran las obras que están vigentes, hay gente que está trabajando, las obras que no estén licitadas no se van a hacer, digo, no hay obras nuevas, eso significa congelamiento de un sector de la actividad como es la obra pública que es un gran generador de empleo y por lo tanto también un gran dinamizador de la economía, 22.000 trabajadores hay. Menciona que la obra pública va a quedar en manos del sector privado, pienso, escuelas, hospitales, cloacas, de qué manera el sector privado. Eso, las primeras medidas que fue leyendo Caputo claramente no estaba cómodo Caputo leyéndolas, eran medidas muy de corte de lo que viene diciendo Milay en campaña, yo tengo la teoría de que Caputo no viene a hacer estas medidas, para mí Caputo es un representante del sector financiero bancario argentino y viene a hacer lo mismo que hizo durante el periodo de Mauricio Macri que no dijo absolutamente nada sobre las famosas Lelix y teóricamente Caputo fue traído a este gobierno para que solucione el famoso problema de las Lelix no hubo ninguna definición al respecto pero sí Caputo me parece que lo que viene a hacer es a transformar la deuda en pesos que tiene el Estado Nacional con las Lelix en deuda en dólares salvar a los bancos y en cuatro meses Caputo se va a ir. O sea, estoy haciendo un poco tirando pronósticos un poco irresponsablemente pero me parece que claramente no es tan irresponsable si pensamos que hace cuatro años vimos este mismo tipo de medidas me parece que hay algo histórico que nos permite pensar que el objetivo de estos actores que son actores representantes del sector bancario y financiero argentino claramente Otra de las medidas que anunció tiene que ver con la disminución de subsidios a la energía y al transporte público digo algo que se suma al aumento de precios que vamos a ver ya un aumento descomunal también tampoco dio definiciones al respecto no dice de cuánto dijo disminución pero eso ya va a tener un impacto no solamente va a tener un impacto en el bolsillo de las personas intentó jugar algo de la carta que había jugado Schiaretti durante el periodo de elecciones que es decir que hay un privilegio del sector del AMBA respecto al resto del país en el pago de las tarifas del transporte público y que de esta forma se eliminaría en privilegio pero en realidad lo que va a hacer lo que viene a hacer es por un lado encarecer no solo en el AMBA sino en todo el país porque hay otros lugares nosotros por ejemplo también tenemos subsidios en el transporte público indirectos porque tenemos subsidios sobre el combustible en la región patagónica por zona fría digo esos subsidios según dicen van a eliminarlos o van a bajarlos no dicen en qué proporción pero eso va a encarecer no solamente el transporte de colectivo el litro de nafta que ya está carísimo sino que también eso va a encarecer los alimentos va a encarecer los materiales de conducción todo lo que se traslade exactamente todo lo que necesite combustible que necesite para trasladarse o para hacerse la industria también demanda muchísima energía y si se eliminan los subsidios a la energía también a la industria eso significa que los bienes industriales argentinos también van a subir muchísimos presentan hablan también de abrir las importaciones quizá como una forma de conseguir quizá mercancías más baratas pero en este contexto de semejante evaluación en relación a los salarios nada va a ser barato bueno habrá que esperar ahora cómo impacten estas medidas seguramente a partir de mañana también decir que recién mañana se abren los mercados porque obviamente estos dos días estuvieron cerrados a la espera de estos anuncios de hoy por la tarde sí yo me parece que más más que esperar que es la reacción de los mercados digo ya que el fondo monetario que la sociedad rural digo hayan salido de forma celebratoria estas medidas me parece el apoyo de los mercados de los famosos mercados muy entre comillas los mercados son actores concretos empresas corporaciones organismos internacionales lo tienen me parece que lo que también vamos a tener que ver es qué va a pasar en términos de los efectos sociales estamos a semana de navidad digo yo qué va a pasar cuando la gente vaya a comprar los alimentos para navidad qué va a pasar me parece que entramos en un escenario muy oscuro con unos niveles esto va a generar aumento inmediato de los niveles de exclusión de pobreza de indigencia de desnutrición digo vamos a un escenario que lo hemos vivido también un escenario que lo vivimos los 90 y me parece que también nada la pregunta es cuál es cuál es el límite de estas medidas que están tomando y más allá de que tengan el apoyo o hayan tenido en el balotaje el apoyo un 56% de personas que lo votaron ese 56% de personas que lo votaron lo votaron con esperanza lo votaron pensando que este gobierno podía terminar con la inflación podía ponerle un freno a la inflación que iban a vivir mejor que el ajuste lo iba a pagar la casta digo hay mucha gente que votó este gobierno con esperanza qué va a pasar con esa parte de la población me parece que esa es la pregunta cómo va a resistir hasta cuándo va a aceptar este tipo de políticas que sabemos cuyos efectos sociales tienen y cómo se va a dar lo que decías recién estamos próximos a las fiestas fin de año digo cómo se va a dar este entramado social no de contención también en este en este contexto donde muchas personas la van a pasar muy mal muchos que ya las venían pasando mal seguramente en peor y muchas otras que estaban que venían zafando va a ser complejo digo no en este contexto socioeconómico sociocultural el rol que va a cumplir ese entramado social me parece que va a ser determinante creo que el rol que cumplan las organizaciones sociales el entramado social las formas de solidaridad de colaboración de ahora en más van a ser importantísimas porque eso va a depender las condiciones de vida de la población me parece que los anuncios de hoy dejan en claro que el Estado va a poner un piso mínimo y después del resto se va a desentender entonces me parece que ahí es donde va a ser súper necesario las formas solidarias de contención Bueno Emiliano muchas gracias por estos minutos y seguramente te iremos molestando para un poco ir analizando lo que vaya ocurriendo de ahora en más y a partir también de estas medidas que se conocieron hace un rato nada más Gracias a ustedes Muchísimas gracias Nos vamos a compartir un corte de Américo y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo ¡Gracias! ¡Gracias!